La expedición botánica fue la semilla en la investigación en Colombia y base para el desarrollo de las artes y la cultura en el país. Fue una de las manifestaciones de la ilustración europea en América Latina y pudo haberse convertido en el acontecimiento científico más importante del continente y haber sido el detonante de varias generaciones de investigadores colombianos en las ciencias naturales. Pero más que resultados para la investigación, la expedición botánica ha pasado a ser uno de tantos hechos históricos. Los indígenas utilizaban las plantas como medicina o como alimento. Los conquistadores provenían de una Europa inquieta, con deseos de más conocimiento y por ende más poder. Por ello, durante el siglo XVIII, el viejo continente vivió un momento cultural que se llamó la ilustración, caracterizado por la idea de que la razón era la única manera de responder a las preguntas del ser humano. Como producto de esa inquietud, empiezan a esbozarse y a abrirse muchas disciplinas científicas. En Colombia comienza el estudio de la botánica luego del viaje de José Celestino Mutis a la Nueva Granada. Es que los primeros europeos que entraron comunicaron a Europa que aquí había infinidad de animales y plantas que no se veían en ninguna otra parte del mundo. Interesantísimos. Y eso despertó un interés universal por venir a coleccionar y a conocer esas especies vegetales y animales. Mutis fue el encargado de coleccionar las plantas del Nuevo Mundo. Para su labor utilizó el sistema de clasificación ideado por el naturalista y médico sueco Carlos Lineo, que recién había sido aceptado a nivel mundial. Y se denominó el sistema binario. Más de 30 años duró la expedición botánica. Los dibujantes contratados hicieron una abundante y extraordinaria colección de láminas de plantas con gran lujo de detalle. Los manuscritos de Mutis y del resto de científicos de la expedición ampliaron de una manera inimaginable el conocimiento que hasta entonces se tenía de la naturaleza. La pregunta que surge entonces es la siguiente. Con toda esa riqueza florística y con el antecedente de una gran expedición botánica, ¿por qué Colombia no es de los países más fuertes en este tipo de investigación a nivel mundial? No cambie de canal ni apague su televisor porque la historia que trae hoy Universos le va a gustar. No cambie de canal no es de los países más fuertes en este tipo de investigación. A fines del siglo XVIII, Mutis y Lineo protagonizaron una buena amistad epistolar. Desde la Nueva Granada y como jefe de la expedición botánica, el sabio Mutis le enviaba muestras de las plantas que recolectaba para que Lineo las clasificara. El investigador sueco no salía de su asombro. He recibido puntualmente en estos días su carta, con mayor gusto que nunca en toda mi vida, pues contenía una riqueza tal de plantas raras y de aves que he quedado completamente pasmado. La expedición botánica costó 50 mil pesos de hace 200 años. Era muchísimo dinero para ese entonces. La expedición tenía dos objetivos, el estudio de la quinología y el de la flora, principalmente el de la zona ubicada al norte de la línea ecuatorial. En realidad se podría decir que no son exclusivamente dos, pero la expedición respondía a las políticas de la ilustración, políticas que había llevado a España Carlos III. Entre otras cosas que se buscaba, encontrar nuevos productos que fueran útiles a la economía y que mejoraran el nivel de vida de los ciudadanos. Había que poner la ciencia al servicio de los ilustrados. Y había que ilustrar al máximo de gente posible. Entonces dentro de esta política, pues la expedición buscaba hacer un inventario de las plantas del país, pero dando el especial énfasis a las plantas útiles. Y entre las plantas útiles había una que era muy importante para la época, que era la quina, las especies de quina, dado que la corteza de quina pulverizada era el único remedio útil, o el único fármaco útil para combatir las fiebres. Tal vez lo que más llama la atención es el detalle y la precisión con que los dibujantes de la época como Francisco Matiz, Juan María Céspedes y Francisco Bayón delineaban sus dibujos. Más que un testimonio científico, sus pinceles reflejan la destreza necesaria para lograr verdaderas obras de arte. El proceso para realizar una lámina botánica a finales del siglo XVIII en estas tierras era un proceso complicado. Mutis tuvo que investigar mucho. Inicialmente trabajó con García del Campo las láminas al sistema al óleo, pero después se dio cuenta que ese sistema no era práctico, el papel se manchaba con el aceite del óleo. Entonces resolvió trabajar el temple. Pero esa técnica del temple, que es poner los pigmentos de goma y una serie de elementos al color, eso hizo que él fuera perfeccionando a través del libro, fue pidiendo libro, fue perfeccionando todas las técnicas y en realidad logró como una técnica, lo más cercano a la técnica que se llama miniatura, que son con punticos muy pequeños, colocar ese color con esos pigmentos y echarle además un azúcar, que es el azúcar especial, pero como purificado en esa época de la panela. Como era difícil conseguir los pigmentos europeos, Mutis y sus artistas resolvieron valerse del conocimiento de los indígenas y de los pigmentos que utilizaban para sus ceremonias, extraídos principalmente de plantas. Todas esas láminas, un total de 6.000, de las cuales 2.000 son a color, se encuentran en el Real Jardín Botánico de Madrid. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Fue la Expedición Botánica también una escuela para formar investigadores? En una gran medida lo fue, porque la Expedición Botánica funcionó como un verdadero instituto, donde no solo se formaron pintores en la escuela de dibujo, sino que se formaron jóvenes muy ilustrados, lo que Mutis llamó la juventud lucidísima de la Nueva Granada, que eran seres que en cierto modo fueron privilegiados y que tuvieron la oportunidad de contar con una excelente biblioteca, que era la Biblioteca de la Expedición, que se complementaba con la Biblioteca de los Jesuitas en Bogotá, y tenían además la Biblioteca del Colegio del Rosario. Entonces, Bogotá era un centro cultural importante, donde funcionaba una empresa que estaba desarrollando, no solo el inventario de la flora del país, buscando nuevas plantas útiles, nuevos recursos, sino que servía como centro para preparar gente en todas las políticas de la ilustración. O sea, se preparaban periodistas, se hizo el primer periodismo científico, gente formada por la Expedición, el periodismo de la Nueva Granada, las primeras revistas científicas, se formó gente en zoología, en botánica, en química. Entonces, fue un verdadero centro, una gran academia, donde las personas que tuvieron la oportunidad de laborar, pues tuvieron toda la oportunidad de formarse a un excelente nivel intelectual. Existen más de 2 millones de plantas coleccionadas a nivel mundial. En el herbario nacional, el más grande de Colombia, ubicado en Bogotá, reposan 376 mil muestras. Sin embargo, esto no es representativo de la inmensa biodiversidad vegetal que nos pertenece. Volvemos entonces a preguntarnos por qué Colombia no es fuerte en botánica. Infortunadamente, cuando vino la Reconquista Española, los materiales de la expedición fueron empacados en 104 cajones y se llevaron a España, incluidos manuscritos, pinturas, muestras minerales, plantas, maderas, pieles de animales, objetos indígenas, en fin, una cantidad de colecciones que hoy serían parte de una colección de un Museo de Historia Natural. Eso se empacó en muy pocos días. Y se desordenaron algunos papeles o se perdió la correspondencia que había entre los ejemplares del barrio, los manuscritos, los dibujos. Entonces, parte del valor científico se perdió conservándose el valor histórico y artístico. De otra parte, muchas de las especies nuevas, que en ese momento eran novedades para la ciencia, pues en el curso de 150 años se fueron conociendo y las describieron otras personas, o sea, que son acreditables a otros botánicos y mamutsis y a sus colaboradores. La expedición botánica se terminó durante la segunda década del siglo XIX y no tardó en surgir nuevamente la idea de otra expedición científica. La Comisión Corográfica de los Estados Unidos de Colombia duró nueve años. Diferente a la expedición botánica, en cuanto a su objetivo, la Comisión exploró los territorios de la nación para describir su identidad geográfica, histórica y cultural. Sin embargo, al igual que en la expedición botánica, las investigaciones se basaron en dibujos muy detallados de la biodiversidad neogranadina. El joven médico y naturalista José Gerónimo Triana tuvo a su cargo la investigación botánica de la Comisión. Los primeros cinco años los dedicó a recolectar las plantas, para lo cual hizo varios largos viajes por las tres cordilleras. Después de 1955, la labor consistió en el ordenamiento y clasificación de las numerosas plantas que conformaron un amplio orvario. Desde el punto de vista botánico, la Comisión Corográfica fue quizá más importante que la expedición botánica, porque sin dejar como legado una colección iconográfica tan importante como la de las láminas, dejó una serie de publicaciones que salieron con oportunidad. Es tan importante la publicación de los resultados de las investigaciones científicas a través de la historia, que Triana no dudó en emprender las tareas editoriales, a pesar de las dificultades que ello significaba. Pero no se conformó con presentar solamente su trabajo, sino que incluso inició la clasificación de las láminas de Mutis, lo que hizo en un tiempo récord. Se acaba la expedición botánica y se termina la Comisión Corográfica. Todo el material bibliográfico y dibujado se envía a España, porque la Colombia de ese entonces no contaba con jardines botánicos, ni herbarios públicos, ni centros naturalistas, ni legislación. Solo algunas colecciones. En 1881, el gobierno crea la Comisión Científica Permanente para revivir las tareas de las dos expediciones. Aparecen algunas publicaciones que recogen información muy precisa, como La Flora Colombiana, de Santiago Cortés, y El Compendio de Botánica Elemental, de Seferino Hurtado. Pasamos la hoja y llegamos al siglo XX, testigo de la creación del Herbario Nacional Colombiano, del desarrollo de los estudios de las ciencias naturales en la Universidad Nacional, y del inicio de la publicación de la flora de Mutis casi 150 años más tarde. Lo primero que hace el botánico es ir y coleccionar ejemplares o especímenes de esas plantas, unas ramitas con flores o con frutos, y se acompañan observaciones de campo de aquellas características que van a desaparecer. Se prensa, se seca y se radican en el herbario como el Herbario Nacional Colombiano. Allí hay una serie de plantas ya conocidas que se llaman tipos nomenclaturales. Toda planta que coincida exactamente con un tipo llevará el mismo nombre. Los botánicos sistemáticos recolectan las plantas y se encargan de clasificarlas. Esta labor no ha variado mucho a pesar de que hoy en día no solamente se tiene en cuenta la planta en sí sino su relación con el entorno, con los otros seres vivos como los animales por ejemplo. Son datos ecológicos que no se ven en el ejemplar radicado en las colecciones pero que son supremamente útiles. pieza clave es el dibujo botánico. En cada lámina se representan todos los estadios de desarrollo de la planta o sea la hoja por el as y por el invés hojas jóvenes y hojas adultas botones florales y flores abiertas frutos jóvenes y frutos maduros. El dibujo botánico ha cambiado con los tiempos y ese dibujo ha cambiado de una manera bastante de acuerdo con la tecnología ¿por qué? porque hoy existe la fotografía hoy existen los computadores sin embargo los grandes estudios de la botánica dicen que nada puede reemplazar el lápiz que nada puede reemplazar la acuarela de manera que una vez la planta es sometida a vertir su imagen por una tecnología y la planta la presentan fotográficamente la fotografía así sea en colores o el computador hace que todavía no se acerque a la realidad tanto como si lo logra unos artistas entonces todavía la profesión de dibujante botánico existe Viene como un renacer a partir de la llegada de la comunidad de los hermanos cristianos entonces ellos llegan y forman museos en los colegios y en torno a esos museos se va reagrupando la gente que estaba dispersa hasta que ya se crean academias o ateneos o centros donde la gente se preocupa por la ciencia el padre Pérez pertenece a esa generación que arranca con nada pero tiene la oportunidad de ir a doctorarse a Europa y viene muy preparado y con la idea de reiniciar los trabajos de la expedición botánica aprovechando los trabajos de Triana con la comisión coreográfica los manuscritos y las láminas de Mutis y lo que han publicado los viajeros extranjeros entonces reinicia un movimiento que termina agrupándose en la academia colombiana de ciencias y paralelamente crea un herbario nacional que no había en el país el padre Enrique Pérez Arbeláez crea también el jardín botánico y el instituto de ciencias naturales la formación de investigadores en ciencias naturales se hace realidad en 1942 cuando la universidad nacional abre sus puertas a los futuros botánicos A partir de 1951 gracias a un convenio entre España y Colombia se empezaron a publicar los 50 tomos de la flora de Mutis redescritos con base en las normas de la botánica moderna Las plantas podrían convertirse en fuente de recursos Pensemos solamente que 90 de ellas con usos ya comprobados para el consumo humano producen cada año 44 mil millones de dólares ¿Se imaginan si domesticáramos y comercializáramos por ejemplo una palma oleaginosa y abasteciéramos al mundo para superar el déficit que tiene en aceites comestibles? El profesor Hidrogo pone un ejemplo la palma de ceje según él a Colombia le iría mucho mejor económicamente con este producto que con los agrícolas que hemos estado exportando tradicionalmente Esa es una planta que produce un aceite de ese tipo de aceite que llaman omega 3 insaturados Esos aceites insaturados reducen el colesterol y se usan porque son medicinales pero además tienen muy buen sabor y son excelentes como aceites comestibles El mundo de las plantas no termina nunca pero algunas están desapareciendo antes de ser clasificadas y bautizadas con un nombre científico Aún es probable encontrar plantas que tienen un uso industrial o simplemente interesantes desde el punto de vista científico Toda planta nueva es interesante y concebida por algún aspecto pero yo he encontrado varias especies nuevas por cierto que me han dedicado me han puesto mi nombre en ellas para no por hacerme un homenaje a mí sino porque los sistemáticos en los que clasificamos plantas tenemos que tener cuidado de que ese nombre que le estamos dando a esa planta no esté repetido en otra planta del mismo género y entonces se dicen pues nadie puede haber escrito un nombre de este género un nombre específico con el nombre hidrobo ese es un nombre raro entonces le ponen hidroboi que quiere decir de hidrobo hidrobo ha coleccionado personalmente más de 11 mil plantas y es que para que una planta sea interesante no se necesita que tenga una utilidad inmediata con semejante riqueza natural que tenemos los colombianos no tendríamos perdón si no nos ponemos a la tarea de conocer lo que nos rodea no somos fuertes en botánica pero si ha habido un avance destacable en esta disciplina hoy día pues al simple inventario y conocimiento de las especies existentes en el territorio colombiano pues se suman otro tipo de estudios como los estudios de índole ecológica la fenología de las plantas el desarrollo o sea ya no se está centrando la actividad botánica únicamente en la taxonomía y en la sistemática vegetal sino que hay estudios de índole morfológica estudios sobre desarrollo de las plantas fitomejoramiento genética etc donde la ecología ha ganado un espacio importante en un espacio�� en un espacio ahí sí así pues lo que está con un espacio pero a una piedra sol dia Investigadores japoneses inventaron una máquina que puede simular diferentes climas y condiciones meteorológicas. Se trata del simulador criosférico de ambiente. Fue terminado de construir en marzo de este año y costó alrededor de 12 millones de dólares. El aparato le permitirá a los científicos hacer experimentos y reproducir fenómenos de la naturaleza que hasta ahora eran irrepetibles en condiciones controladas por el hombre. Lo más interesante es que también permitirá que los investigadores entiendan el comportamiento de avalanchas y de otros fenómenos naturales para poder diseñar y construir edificios y estructuras que puedan resistirlos. Otros usos serán la observación del ciclo hidrológico que se sucede en la Tierra y de fenómenos como, por ejemplo, la radiación solar. También se utilizará para calibrar sensores a control remoto empleados por naves espaciales y por satélites de tal manera que puedan soportar los diferentes climas que enfrentarán en el espacio. Gracias por su atención, les espero la próxima semana a la misma hora por este canal. ¡Feliz descanso! 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 Gracias por ver el video.